riesgo de derrumbe, cuántos niños dejan de ir a la escuela porque no están en condiciones, porque tienen que ya buscar trabajo, que solamente el 5% de los estudiantes en el país reciben alimentación escolar. O sea, son una serie de cuestiones que ya cuántas veces escuchamos, Silvio, cuántas manifestaciones de los docentes y nuevamente este año ahí están presentes esta serie de cuestionamientos. Y siempre venimos hablando, prioridad para salud y educación. Gracias, Evelyn. A ustedes, gracias. Vení, vení, vení a Bristol y disfrutad de este verdadero carnaval de ofertas. Aprovechá los mejores precios del país en todos los productos, te lo llevas sin entrega inicial. Escuchá esta súper oferta, este TV Win Smart 32 pulgadas HD. Ahora solo 18 cuotas de 99.000 guaraníes, 18 meses y Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bueno, doctor, una vez más le pregunto. Bueno, Mario. ¿Alguna vez soñó con tener algo propio? Siempre, siempre. Tenemos acá aves. Sí. Y más aún, ¿cuánto se trata de la casa propia, el sueño de toda persona, de toda familia? Sí, un lotecito, la casita ahí, el lindo patio. Por lo general se hacen dos habitaciones al iniciar, pero imagínese, doctor, que mande a hacer su casa, pero que le llegue la casa con un regalo extra, con algo extra. Y un regalón sería, por ejemplo, esa habitación extra que nos propone propio. Esto que sí, que puede ser para los chicos o para su oficina, lo que usted quiera, pero las cuotas, doctor, bajísimas. Un millón cuatrocientos tres mil precios de alquiler. El número 0991-700-100, pero la cuestión está aquí, febrero. Aprovechen el mes de febrero. Pues ya es 21. Hay que ingresar la solicitud dentro del mes de febrero para tener este beneficio.